Hezbollah prometió seguir su lucha contra Israel en apoyo a Gaza. El número dos del movimiento islamista libanés Naim Qasem afirmó que el grupo escogerá lo antes posible al sucesor de su líder Hassan Nasrallah, fallecido el viernes en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. Afrontaremos cualquier posibilidad y estamos preparados si los israelíes deciden lanzar una invasión terrestre, ya que las fuerzas de la resistencia están preparadas para el combate terrestre. Tras varios bombardeos en los últimos días sobre los suburbios del sur de Beirut, el ejército israelí golpeó el lunes un edificio del centro de la capital libanesa, por primera vez en un año de escalada militar. El ministro de Defensa, Joab Gallant, aseguró ante soldados desplegados en la frontera que la muerte de Nasrallah no es el paso final de las operaciones. Por su parte, Irán, un aliado clave de Hezbollah, descartó desplegar combatientes en Líbano y Gaza para enfrentar a su archienemigo Israel. Los gobiernos de Líbano y Palestina tienen la capacidad y la fuerza para defenderse de la agresión del régimen sionista y no hay necesidad de enviar fuerzas extra o voluntarias de la República Islámica de Irán. Las autoridades afirman que más de mil personas han muerto en Líbano desde mediados de septiembre en la ofensiva israelí. El primer ministro libanés afirmó que hay cerca de un millón de desplazados debido a los bombardeos israelíes, lo que representaría el mayor desplazamiento de población en la historia del país.